A continuación a nuestra presidenta, la presidenta de los 40 millones de argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Muy buenas tardes a todos y a todas, aquí en Las Heras, provincia de Santa Cruz, señor gobernador de la provincia, señor intendente de la localidad de Las Heras, señores intendentes de las distintas localidades de nuestra querida provincia. Señora, la verdad que es increíble porque uno no puede evitar retrotraerse un poquito a los comienzos, cuando veníamos recién desde el aeropuerto en la traffic, primero subirme a ese avión de la provincia que compró Néstor en 1995 en Comodoro Rivadavia, ya fue un golpe directo al corazón y después cuando venía aquí y se veía desde el avión lo grande que está Las Heras, lo crecido. Yo me acuerdo y le preguntaba a Lalo, ¿cuántos habitantes tenés exactamente hoy en Las Heras? Y me decía, de acuerdo al BID 27.000 habitantes. Y me acuerdo cuando venía como candidata a diputada provincial en 1989, un Las Heras pequeñito de apenas 6.000 habitantes, con todo lo que significaba aquella provincia pequeña, desconectada, alejada y hoy estar aquí en Las Heras, en estas Heras pujante, creciente, inaugurando una moderna terminal de ómnibus, construida también por yacimientos petrolíferos, fiscales, recuperada para todos los argentinos, para los santacruceños, para los chubutenses, para los neuquinos, los rionegrinos, para todos los argentinos, que nos permitirá en un futuro no muy lejano el sueño, el sueño, la utopía y la realidad también del autoabastecimiento energético como lo supimos tener los argentinos, pero autoabastecimiento con industrias, con obreros y con todos los argentinos y con todos adentro, que es lo que siempre... Y la verdad que de aquella candidata a diputada que jamás soñó ocupar el lugar que hoy ocupa, estar desde aquel tiempo, ahora, aquí en Las Heras, en comunicación con el presidente de la Federación Rusa, el doctor Vladimir Putin, inaugurando la nueva señal rusa en español incorporada a la televisión pública argentina, por primera vez tenemos una televisión pública argentina en serio, que comunica a lo largo y a lo ancho del país con una calidad digital federal del primer mundo, también inaugurando en este quinto aniversario de la sanción de la ley de democratización de medios audiovisuales en la República Argentina, un verdadero logro y conquista cultural de todos los argentinos, inaugurando el sistema federal de mediciones de audiencias elaborado por las universidades públicas argentinas. Sistema federal de mediciones, sistema federal, recalco esta palabra, federal, de audiencias que va a permitir tener la verdadera y correcta lectura de cuál es la verdadera audiencia, no de una región del país, sino precisamente de todos los argentinos, recién el rector de la Universidad Nacional de San Martín, una de las universidades que más activamente colaboró en todo este diseño, nos decía para que tuviéramos una idea de la importancia que el otro día cuando se produjo ese evento tan importante para todos los argentinos como es el partido River Boca, se midió la audiencia y se dijo que había tenido 45 puntos de rating, medido por el Sifema, medido para todos y por todos los argentinos, esa audiencia fue casi de 10 puntos más, 54.9, lo cual marca la importancia de tener en cuenta a los 40 millones de argentinos. Cuando además podemos ver la señal de la televisión rusa que realmente nos va a incorporar a otra mirada, a otras palabras, a otras ideas diferentes de integración y de mirada del mundo que ayudan a democratizar, no sólo la información, sino lo que es más importante, a democratizar las neuronas, a democratizar las cabezas de todos y cada uno de los argentinos para que cada argentino sea un poco más libre y pueda elaborar su propia idea, su propio pensamiento y su propia opinión no queremos que nos tutela no queremos que nos tutelen las ideas, no queremos que nos tutelen los pensamientos. Los argentinos hemos llegado a la mayoría de edad y esa mayoría de edad también nos exige mayor grado de responsabilidad, de asunción de responsabilidades. Por eso, cuando yo veo hoy que estamos también inaugurando en las Lomitas, ahí en los confines de la frontera norte de la patria, en la provincia de Formosa, un nuevo radar hecho en una empresa argentina como INVAP por técnicos argentinos, por profesionales argentinos que están desarrollando tecnología de primer nivel, tecnología de última generación porque hemos puesto a la ciencia y a la tecnología como una política de Estado. Nuestros científicos, nuestras científicas, ya nadie los podrá mandar nunca más a lavar los platos. Nosotros le hemos dado los recursos, los instrumentos para poder desarrollar y hoy se ha firmado conjuntamente con el Ministerio de Planificación un importante convenio en el INVAP, ya no en radares como los que nos decía el Vicepresidente del INVAP desde Formosa, dedicados a la defensa o aviones, los secundarios, en aviones tripulados o drones, a la seguridad o a tareas militares, sino también al clima y a prevenir catástrofes meteorológicas porque hoy hemos firmado también un importante convenio para que el INVAP provea de radares de carácter meteorológico que nos ayuden a prevenir fenómenos de la naturaleza y de esta manera morigerar, atenuar, atemperar los efectos que el clima, desgraciadamente, muchas veces hace caer en nuestras comunidades. También hoy firmando un importante convenio de obras públicas, más que importante para esta comunidad de las Heras, por más de 260 millones de pesos. Quiero enumerar algunas de ellas. Construcción de cordón, cuneta y badenes para el barrio Calafate, barrio Güemes Norte, barrio Güemes Sur, barrio Las Américas, repavimentación y construcción de rotondas y parque lineal en las Heras, repavimentación de 40 cuadras, nuevo sistema de almacenamiento de agua potable para el barrio Calafate, Las Américas y zona Norte, nuevo acueducto de alimentación para el barrio Calafate, Las Américas, cañerías de impulsión a planta depuradora, construcción del pozo de bombeo, ampliación y remodelación y acondicionamiento del edificio del juzgado de paz, también de la ciudad de Las Heras. Construcción del Zoom y centro recreativo de la etapa en una primera etapa, 36 millones de pesos para este nuevo Zoom, como ya tienen muchas localidades de Las Heras. Ampliación y distribución del agua potable, podría seguir viviendas y también la pavimentación de 45 kilómetros sobre la ruta 18 y 15 kilómetros de acceso al yacimiento, a ese yacimiento que ha vuelto a funcionar aquí en Las Heras, en la provincia de Santa Cruz. Yo le pido muy especialmente a los compañeros trabajadores del petróleo, a esos compañeros que durante mucho tiempo cuando empezó la etapa de desmantelamiento de YPF, donde cada vez se perforaba menos, donde cada vez había menos trabajo, yo les pido hoy encarecidamente que por favor cuidemos nuestros recursos, cuidemos las fuentes de trabajo, cuidemos esta YPF que ha vuelto a ser nuestra. Y lo sabemos los patagónicos, no solamente fue proveedora de trabajo, no solamente fue proveedora de energía para todos los argentinos, no solamente le dimos gas a casi todo el país, y digo casi todo el país porque todavía hay 5 provincias argentinas que carecen de gasoductos para que esto llegue a ellas, los estamos construyendo también nosotros desde nuestro gobierno para que las 23 provincias argentinas cuenten con gas. Yo les decía y les pedía fundamentalmente a esos trabajadores del petróleo que cuiden a esta empresa, que es la empresa de ustedes, esta empresa que no solamente es una cigüeña o un pozo perforado, es la empresa que también trae el progreso, es la empresa por la cual podemos construir esta terminal de ómnibus, es la empresa que al sacar más gas y más petróleo produce energía para todos los argentinos, pero que aquí produce regalías para los santacruceños, recursos genuinos de los santacruceños. Una YPF que hoy y una Argentina, mis queridos compatriotas, una Argentina que hoy vuelve a ser protagonista y jugadora central en el mercado energético global. Hoy somos, como lo decía la televisión rusa, hoy somos el segundo yacimiento de gas shale, de gas no convencional del mundo, el cuarto yacimiento de petróleo no convencional del mundo. Por eso, hoy volvemos a estar en la mirada de los poderosos, por eso tenemos que cuidar esta empresa, por eso tenemos que cuidar a la patria, por eso tenemos que ser más argentinos que nunca. Por eso tenemos que cuidar esta empresa, por eso tenemos que cuidar esta empresa, por eso tenemos que cuidar esta empresa. que cada vez que Miguel Galucho me llamaba para decirme hemos encontrado un nuevo yacimiento que rinde tanto, seguimos perforando, cada vez que anunciamos que tenemos más descubrimientos de los no convencionales y también de los convencionales digo no sé si ponerme contenta o ponerme a llorar porque cuando uno ve los problemas que se le crean artificialmente a todos los países que tienen gas y petróleo, les pido entonces a los argentinos, tengamos los ojos muy abiertos, tengamos los ojos muy abiertos, las neuronas muy despiertas, los corazones calientes y las cabezas frías para poder defender esto que alguna vez nos quisieron quitar. porque no podemos olvidarnos, no podemos olvidarnos que alguna vez tuvimos autoabastecimiento y que hoy parte de ese déficit que algunos nos critican es precisamente porque tenemos que volver a recuperar el autoabastecimiento energético, si no tuviéramos que importar combustible, combustible y petróleo que pagamos afuera a precio internacional, pero que le suministramos a los argentinos en sus casas y a los empresarios en sus empresas a precios argentinos, a precios financieros subsidiados, tendríamos muchísimos más recursos y muchísimo más superávit, pero ¿saben qué? No tendríamos tantos argentinos con inclusión social ni tendríamos tantas empresas trabajando porque no tendrían la competitividad para poder hacerlo. Ese es el detalle que se olvidan de decir y no se lo olvidan de casualidad, no se lo olvidan de casualidad porque tal vez a muchos les convenga volver a una Argentina a la que les sobre la energía para poder venderla a precios internacionales afuera aunque los argentinos no tengamos trabajo adentro, o lo que nos pasó que transferimos durante la década de los 90 alegremente más de 12.000 millones de dólares en gas a otro país sin que esto fuera retribuido y no tenía la culpa el otro país, la culpa fue de quienes conducían el país y permitían un negocio millonario a las empresas que acá vendían a 2 pesos y a las mismas empresas que con otro nombre del otro lado de la cordillera le vendían a nuestros hermanos del otro lado el precio de esa energía 20 o 30 veces arriba de lo que pagaban aquí en la Argentina. Estas cosas no pasaron, no pasaron hace 30 años o 50 años o 3 siglos, tampoco pasaron en otro país, son parte de nuestra historia, recordarlas no es para convertirnos en fiscales de nadie, recordarlas es simplemente para no volver a caer en esos cantos de sirena y en esas políticas que nos llevaron al desastre, a la miseria, al hambre, a la pobreza y a la total pérdida de autonomía como país. Que no nos vengan a enseñar o que no nos vengan a querer dar cátedra precisamente los que hoy contribuyeron a ese desabastecimiento energético, que por favor tengan todos la humildad, tengamos toda la humildad de admitir que hemos cometido errores, es más, ni siquiera voy a acusar a nadie de que era un negocio negociado, de ninguna manera, pero que por favor todos tengamos la humildad de reconocer los errores y por favor de ponernos todos la camiseta de la República Argentina, no del gobierno, sino de la Argentina en momentos en que necesitamos de estar unidos con nosotros y con el esfuerzo de todos. Yo tengo una inmensa confianza, tengo muchísimas ilusiones y esperanzas, sé que la Argentina en el mediano plazo va a tener autoabastecimiento energético, también sé que todos estos años en que hemos levantado cientos de miles de empresas, que hemos vuelto a reindustrializar el país, nos va a permitir también a desarrollar a partir de este maravilloso descubrimiento del gas shale, también nos va a permitir desarrollar una industria en materia petrolera que nos permita tener la tecnología propia sin necesidad de importar para poder explotar estos recursos. Y esto lo tenemos que hacer los argentinos con la inteligencia argentina, con la capacitación, por eso la tecnicatura también en petróleo aquí en las aceras, por eso las becas de YPF para los ingenieros, por eso la política también del Ministerio de Educación de la Nación, para lograr más ingenieros en una Argentina que es bueno tener contadores y abogados, yo soy abogada, pero que necesitamos, por favor, más ingenieros, más técnicos, más torneros, más plomeros, más gasistas, más gente capacitada técnicamente en lo que realmente son nuestros recursos. Y también al estar aquí, en esta querida Patagonia, recordar el esfuerzo de los que nos precedieron, de esos a los que a él le gustaba llamar los pioneros, porque él era uno de ellos, él era un descendiente de pioneros, de los que llegaron aquí a fines a fines del siglo XIX, cuando la Patagonia era un páramo, cuando Santa Cruz era un páramo, y con la adversidad, contra la adversidad del clima, del viento, de la soledad, de la lejanía, pudimos construir una Santa Cruz diferente. Él pudo hacerlo con todo el viento en contra, pero con ese indomable espíritu, con esa voluntad, a prueba de todo, a prueba de balas, a prueba de difamación, a prueba de calumnias, de injusticias, que le dieron la gloria de poder ser electo tres veces gobernador de esta provincia, presidente de los argentinos, y de hacer ingresar junto a él a Santa Cruz en la historia como la tierra que dio un presidente que vino del sur para plantar bien firme la bandera, la bandera de todos los argentinos, la bandera de la soberanía, la bandera de la dignidad, la bandera de la recuperación, la bandera de la inclusión social, la bandera de la dignidad, la bandera del reconocimiento a la diversidad de ese hombre que lo dio todo. Ese ejemplo es el que queremos dar a nuestros hijos, y es el que han retomado nuestros jóvenes, esa juventud multiplicada por cientos de miles a lo largo y a lo ancho del país, esa juventud irreversiblemente desacatada, esa juventud que no se rinde, esa juventud que llevará en alto las banderas también como la supimos llevar nosotros y que seguramente ayudará a construir una Argentina mejor de la que todavía construimos nosotros, porque sabemos que faltan muchas cosas, no somos tan necios ni tan orgullosos para decir que todo lo hemos hecho, pero sí también para que alguna vez, alguna nada más, alguito no más, como decía la copla, alguito no más, nos reconozcan a estos humildes patagónicos las cosas que hemos dejado en el camino para construir una Argentina mejor. Muchas gracias a todos y a todas, los quiero mucho, muchas gracias. Con las palabras de la Presidenta de todos los argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, en la inauguración de esta importante terminal de aquí de las Heras, les agradecemos a todos por la presencia, por estar aquí y ser parte de este país que sigue creciendo. Gracias.